Jaime Cortés, Colombia, Metamorfosis. Hoy tienes forma de nube, mañana de espeso sueño, pasado de aguas que corren. Metamorfoseate, mujer, que mi mente no alcanza, mi mente no encuentra ese poema perdido que está en tus cambios. Variantes del amor, infinitas vertientes, interminables poemas que sos mientras cambias. Rafael Cárdenas, Venezuela. Al cruzar la comisura de tus labios, en la víspera de tu aliento, cerca, muy cerca, estoy esperando para zambullirme en el beso. Manuel Barreto Venezuela Líneas almáticas Uno Hube de ser un río en tu cuerpo, ya mañana el mundo sabrá sobre la fuerza de la palabra. Dos Contemplar realmente algo es un poema. Tres Un poema es el vacío más profundo de todo poeta. Cuatro Narrar poéticamente es la esencia. Cinco Mi yo es un pájaro exiliado. Marcela Vangmak Israel Picaflor Cuántos amaneceres degustados, jardines en sábanas de arena, en la belleza de la confesión de los cuerpos ofrecidos al asombro. En algún lugar estarás mimando los pistilos vulnerables del placer, en cada rosa convocante, mas encontrarás en las espinas mi rebeldía acorralada, en la memoria del tajo que sangra. Juan Carlos Ferrero Juan Carlos Ferrero Aunque no lo quise, cargando ausencias predecibles, me sorprendieron, develando instantes yacentes en mis fotos monocromo. Me sorprendieron. Y eso es todo. Leonardo Riera Venezuela En el principio Y te hiciste mujer la noche del sexto día Y acabó Dios lo que hizo Y reposó el día séptimo Y el octavo Y el noveno Y el día en que te fuiste Y el día en que me expulsaste Y aún Vivimos días esperando El final de esta historia Raúl Oscar y Fran Argentina Espinela Morena Cuserenbo Mulata Cuserenbe Ay que no puedo beber si estoy tocando el bongo Qué suerte que tengo yo en medio de tanta sed Estoy perdiendo la fe Y estoy perdiendo el color Ojalá que caiga ron Cuando comience a llover Los invitamos a leer siempre A leer de todo Hasta el próximo programa Libro Televisivo 2009 Una producción de la librería mediática Como resultado de su concurso anual De cuento breve y poesía Edición 2009 Dedicado al escritor venezolano Juan Calzadilla En recuerdo De Estefania Mosca Y Vidal Chávez López Estefania Mosca Escritora venezolana 1957 2009 Constantemente En pie de lucha Contra la corrupción Y los abusos de poder Invitada frecuente De la librería mediática Referencia presente De las buenas letras venezolanas Pudimos expresarle nuestra admiración En vida Ahora queda en nuestro recuerdo Creadora Madre Paridora de mañanas Siempre La música tiene su tiempo Y es una experiencia Que elabora una comprensión De la existencia en sí misma No es un vehículo No es diálogo Ni son palabras No son palabras Es música Variaciones del silencio Pruebas Expresiones Recorridos Asociaciones Encuentros fortuitos El deseo es más exacto Que la planificación Pero la música Parece ser el lenguaje De Dios Y el requisito Del amor Muy pronto El país se reconocerá A sí mismo Ese día tú Madre Estarás allí Con tu pequeña Gran obra De una nueva vida Paridora de mañanas Nos saludas Estefania Mosca Maternidad Biblioteca básica Temática Ministerio del Poder Popular Para la Cultura Caracas Dos mil cuatro Cinientos mil ejemplares Vidal Chávez López Dos mil ocho Humorista Premio Nacional de Periodismo Y autor de cientos de artículos De humor Y crítica social Además de muchos libros No está más entre nosotros Físicamente Quedan sus palabras Continuamos nosotros Llenos de vida Como Vidal A quien le encantará Desde donde esté Ser parte de este programa especial Como cuando en dos mil seis Fue ganador de nuestro concurso Y fue integrante De nuestro libro televisivo Con el poema Breve historia de amor Yo Hombre pájaro De siete colores Amé una mujer Tierra fértil Que tenía el vientre Sembrado de alpiste De siete colores La gente Dice Los mil Seguimos Que Que Es